Buenas, hoy os quiero hablar de la Leatherman Wave, para mí probablemente la mejor multiherramienta que tiene el Leatherman en el mercado. Por encima de la Wave, en la categoría Heavy Duty podría estar la Surge, para hablar de una gama alta podríamos hablar de la Charge y de los nuevos modelos estaría la Free, la P4, pero vamos, que esta herramienta es mítica. Para mí no se ha hecho todavía nada mejor. Sobre esta herramienta estarían basadas el resto de las multiherramientas. Es la primera o de las primeras que incorporó el acceso exterior. El concepto de One Hand Operator está hiperlogrado en esta herramienta, pero muy bien conseguido. Todas sus herramientas, todas, tienen seguro que es de agradecer muchísimo. Todas. Hasta la lima, todo está muy bien pensado. Desde el exterior tenemos acceso al filo liso, al filo dentado para cortar cuerdas, el filo perlado. La lima, que para mí es de las mejores limas que incorpora una multiherramienta. Además, esta tiene la curiosidad de que tiene el diamantado con el que puedes afilar otras navajas con un muy buen resultado, un muy buen acabado. La sierra de Leatherman, de madera, que para mí es de las mejores sierras y no solo para mí, porque no sé si podéis apreciarlo, pero el Leatherman es una tontería, pero es muy importante cuando cortas madera. La parte del filo del corte es un pelín más ancha que la parte del final, con lo que la misma sierra se va haciendo su espacio. No se engancha. Cuando tú estás cortando, la herramienta no queda enganchada con el mismo espacio que libera en el corte, por lo que haces menos fuerza. Una maravilla. Después, tiene una curiosidad en este lado, que mucha gente no lo sabe, pero si os fijáis, aquí tiene un pequeño enganche para poder colgarla. Es una tontería, pero ahí está. Y digo que es una tontería porque Leatherman, el clip, te lo vende aparte. Es... se puede quitar y poner, pero cuando tú compras el clip, con el clip te viene el enganche, que creo que es tontería si la misma herramienta ya incorpora un clip para eso. Por fuera, no puedo decir nada más. Está muy bien acabada. Como os podéis fijar, los dedos... No hay que tener unos dedos milagrosos para poder abrirla y cerrarla. Los alicates, una maravilla. El corte, tremendo. Cortan súper bien. La abertura para tuercas. Genial para lo que sería una multiherramienta, teniendo en cuenta que no es ni una llave inglesa, ni una llave de carraca. Los alicates de punta... Poco a decir. Bien, largos, estrechos, puntiagudos... Genial. Por fuera, ¿qué más encontramos? La regla. Yo os podría decir que yo no la he usado mucho, pero ahí está. En un momento dado te puedes sacar de un apaño. Te puedes fiar más o menos, pero es bastante... lo que está marcado es bastante preciso. Ahora, ¿dónde empieza? Bueno, ¿veis? Claro, claro, no se ve. Pero bueno, no lo veo grave. Las herramientas interiores. Geniales. Todo, como podéis ver, todo son herramientas dedicadas. No son herramientas polivalentes. Es que esto es un abrelatas y además es un tornavís de pala. No. Esto es el tornavís de pala, pero es la palanqueta, sobre todo. Lo que pasa es que además le han dado la opción de poder atornillar o desatornillar un tornillo de cabeza plana. El tornavís de precisión. Una maravilla. Con la punta de pala y de estrella. Ideal para arreglar gafas, juguetes de algún niño... Se le da uso enseguida. Las tijeras, súper decentes. Parecen pequeñitas, pero son geniales. Cortan un montón y no ocupan espacio. La forma de plegarlas es curiosa, pero ahí las han metido. Después, otra maravilla. El portavits de Leatherman. Son los bits especiales de Leatherman, eso sí. Pero de serie, cuando te compras la herramienta, te viene con este doble. Y además tú puedes ampliarlo con el portavits que te vende por separado Leatherman. Como podéis ver, lleva el recambio del de precisión. Estrella, pala, torque, allen. Además, lleva las allen en el formato americano y en el europeo. Llevas una maldita caja de herramientas encima con esto. Y estamos hablando de algo que ocupa 2 por 10 centímetros. No ocupa más. ¿Vale? Entonces, ¿qué más nos queda? Esta para mí es la herramienta que menos uso, porque no le doy mucha salida, la verdad. Que sería el pelacables y el abrelatas. Bueno, ahí está, en un momento dado. Para mí, esta multiherramienta la podría catalogar en el uso urbano. Perfecta. Outdoor o bushcraft. Bueno, las habría mejores o más dedicadas. Pero en un momento dado te puede hacer un apaño y cumplir muy bien los propósitos de una salida outdoor. Como herramienta táctica, bueno, ya veréis que tengo un amiguete que hará sus comentarios de sus pruebas con las multiherramientas en el sector táctico. Que es un profesional de la seguridad pública y nos irá diciendo con sus comentarios lo que él ve y lo que él aprecia de las multiherramientas. Cosas que podríamos validar para que fuera táctica, pues veis, por ejemplo, no hace ruido. Lleva clip, es importante. El problema que tiene esta, que no es un problema porque la podéis comprar en negro directamente, es que es brillante. Tácticamente, pues el hecho de que brille, pues no es óptimo. Bueno, pero a lo que íbamos. Es una herramienta perfecta, por ejemplo, para EDC Urbano, que no tiene problemas de que llevas una navaja excesivamente grande. Es muy correcta y os va a servir para cualquier contingencia que encontréis en vuestro día a día. No puedo decir mucho más, para mí, de verdad, de las mejores o la mejor que tiene el Ederman en su catálogo. Y de las mejores o la mejor que existen en la actualidad. Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Señores, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!